¡Qué hondita con el pandita! Aquí tu compa Conejo y Chilanga, oye. Oye, es la primera vez que salimos después de estar guardados dos semanas y pues ahora sí, la primer salida es a nuestra nueva casa, que por supuesto es el nuevo estadio de Austin FC. ¡Mira nomás, eh! ¡Yopa! ¡Síguenos! Oye, con cuidadito, ¿eh? Ese estadio está muy bonito. El pasto, me estaba comentando que lo trajeron desde Arizona, lo crecieron en Arizona, lo trajeron aquí, porque resiste mucho el calor y es el pasto que van a usar para el mundial desde el 2022. ¡Oye, qué buena onda! Y tienen, fíjate, esas luces que voy a enseñar, te vamos a mostrar, son luces UV, que es lo mismo que la función del sol, el mismo tipo de luz que da el sol, para que siempre tenga luz el sol, oye. Oye, ¿y como para cuántas gentes hicieron el estadio? 21 mil personas le cabe el estadio, oye. De aquel lado, fíjate, la pantalla de hasta allá, va a ser la pantalla gigantesca donde se va a ver todo el partido, y abajito de esas zonas porras, van a estar todas las porras de aquel lado, y de aquel lado van a transmitir todas las zonas de transmisión. ¿Es hasta arriba? Hasta arriba, abajito las zonas VIP, fíjate qué buena onda, 21 mil personas. Y ahí está el palco, ¿no? También todo el palco. Ahí para los zonas, los fifís. Y aparte de todo, que lo tenemos aquí en Austin, por si no sabes, está en lo que es Breaker y Burnet, ahí donde había anteriormente, ya creo que muchos hemos de saber, que es donde estaba también antes una planta. También, uy, han cambiado un montón por aquí, había antes un mecánico y ya no está. Sí, ya no está el mecánico, todo está cambiando, para que ven que somos de Austin y para Austin siempre estamos local y en vivo, y esta va a ser nuestra nueva casa compita peligrosa. Mira nomás, mira, Austin Epsi, qué buena. Oye, pues aquí estamos en el área que nos importa más a Conejo y Chilanga, que es la comida, el pipirín, papá. Aquí van a estar todos los tacos, sabrosos, toda la comida para la raza. Y fíjate lo que me gustó, esto parece madera, pero es concreto, compá, para que dure. Con un sello, esto aquí es con un sello, ¿vieron? Mira, si lo ves de lejos, se ve muy padre, parece como si fuera madera, así como que de la realeza de los fijís. No, por comida y chelas, no, no, no vamos a sufrir, ¿eh? Oye, mi chelas, vamos a ver ahora el West Club, el club del oeste, para que veas dónde se va a sentar la raza, fíjate, compá. Vamos a pegar los asientos, chelas, a ver qué tal. ¡Ay, es tan cómodo! Oye, sí, no están duros ni nada, órale. O sea, ¿aguantas aquí unas cuantas horitas hoy sentado? ¿Está chido o no está? ¿Tienes buen espacio? Está como alconchonadito. Oye, mi chelas, ¿cómo escucharías ser una porra desde aquí? A ver, vamos a pegar. Señorita, ya va. Píntate tú sola. ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía bomba! ¡A la vía bomba! ¡Astin, los verdes! ¡Rá, rá, rá! ¡Y la vía, la vía, la vía, la vía, la vía! ¡Entrégate! No puedo creer que ya tenemos casi como el año de enero del año pasado. Del 2019, ajá, sí. Estuvimos platicando con el presidente del equipo del Austin FC, hablando acerca de esto. Pero ya estamos aquí. Yo decía, no inventes. ¡Uy, falta un montón de tiempo y ahora ve! No puedo creer que ya estamos aquí, que lo que hablamos hace un año... Cuando se estaban vendiendo los lugares, desde ahorita decían, ah, pero pues todavía ni siquiera lo construyen. Y mira, ahorita ya están a punto de terminarnos. Estamos casi como que seis meses probablemente y ya se nos va a ir otra vez de volado. Qué buena onda que lo que platicamos hace un año ya se hizo mayor. Más de un año, sí. Fíjate, no puedo creer que estamos aquí ya sentados. Imagínate a la raza disfrutando de un partidazo de Austin FC. Eso, porque somos de Austin y para Austin y siempre estamos local y en vivo para... Así es, oye. ¡Nuestra nueva casa! Oye, el estadio está de neta. Aquí donde estamos parados, va a ser como unas gradas donde la gente va a estar parada. Este es de pura porra. Este es de pura porra. Este, con sus bebidas, parados, viendo el partido, echándole porras a su equipo favorito. Por supuesto, a Austin FC. Aquí va a haber gradas. Estaban diciendo que va a haber gradas de este lado. Para que, obviamente, vaya a haber eventazos de neta que te gusten, que te latan. Un cacahuate. Obviamente, se van a quitar, ¿verdad? Se quitan y se ponen las gradas. Hay un montón de espacio, pero, precisamente, allá está la pantalla también donde van a estar apareciendo, por ejemplo, lo de los artistas y todo. En los partidos, obviamente, va a estar lo del juego. Aquí, en Austin, vamos a estar, pero sí, disfrutando de eventazos de neta en este estadio de Austin FC. Recuerda que está ubicado en lo que es Breaker y Burnett. Y, pues, aquí estamos, oye. La verdad que se siente la brisa, se siente cómo fluye el aire. O sea, que no va a estar nada bochornoso, ni calor, ni nada de eso. Va a estar muy, muy padre. Oye, pues, queremos dar gracias al equipo de Austin FC por presentarnos la nueva casa de Austin, la nueva casa de la Z, que es de Austin FC. Exactamente, el estadio de Austin FC, nuestro equipo, Austin FC. Ahora sí que nos pusimos la verde, mira nomás, ¿eh? Y ya estamos más que listos para seguir disfrutando, no uno, sino muchos eventos de neta, tanto de conciertos como partidos de neta. Así es que quédate pedido de la radio de neta de Austin y para Austin. Local y en vivo, porque somos de Austin y para Austin, local y en vivo, y aquí estamos. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el nuevo estadio de Austin FC en Austin, Texas. Ya sabes, con 107.1 la Z. La radio de neta, conejo y chilenga. ¡Gracias! 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 Gracias.